En una rueda de prensa realizada el pasado 1 de noviembre, la Administración Municipal anunciaba que habían conseguido un pronunciamiento pericial con lo que se zanjaba con beneficio para el municipio el reclamo de Zafeti, es decir, no se debía nada. Hasta el día de hoy se ha hecho llegar, en este caso, la justificación de los pagos concernientes a la empresa y por lo tanto no se puede pagar sobre lo que ha sido anulado o ha sido impugnado y eso es lo que hemos hecho en esta Administración. No les importó que se le iba a cobrar a Loja 12 millones 800 mil dólares, casi 13 millones de dólares. Sin embargo, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la provincia del Guayas, el proceso ha continuado y se requirió que la perito nombrada economista Zuli Pérez incorpore en su informe final las observaciones del municipio y de Zafeti, habiéndose presentado con fecha 21 de febrero los documentos requeridos. Con base en las observaciones presentadas por las partes, la perito Zuli Pérez, el Consejo de la Judicatura en la provincia del Guayas, determina que el municipio le debería a Zafeti 6 millones 795 mil 996 dólares con 10 centavos. Luego de sustanciarse los documentos presentados ante el Tribunal, el pasado 14 de marzo, se notificó a las partes y a la Procuraduría General del Estado para que en el término de tres días presenten sus pronunciamientos aceptando u observando lo señalado. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.